...la circulación y lo que vamos a ver es un reflejo de cómo está la circulación en todo el cuerpo y listo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver las formas de tus gobinares, tienen que estar así, rectitos, mirándolos al mismo lado y así alargaditos. Si están así o así, es una circulación anormal. Vamos a ver si la circulación está rápida o lenta, vamos a ver colores y vamos a ver si tienes buen o mal metabolismo. ¿Eres miestro o suyo? Eres yo. Bueno, aquí te vamos a hacer la pruebita microscáner de esta persona en este momento. Es una persona que tiene Parkinson. Es una enfermedad. Y bueno, vamos a mirar cómo se encuentran los capilares y su microcirculación sanguínea. Buen. Gracias. Bueno. Gracias. Gracias. Estos punticos rojos, ¿qué ves? Sí. Son tus capilares. Sí. ¿Cómo los ves? Sí. Chiquiticos esos. Listo, entonces miren, están muy chiquitos, muy chiquiticos y están muy cerrados, están así, muy cerrados. Ajá. Entonces, la idea de los capilares es que estén así como te los mostré, alargaditos y con movimiento. Resulta que tus capilares no tienen movimientos, eso quiere decir que tienes mala circulación. ¿Comes harina, azúcar? Siempre. ¿Siempre? Se nota. Me encanta el arroz, me encanta la papa. Se nota porque, si ves estas partecitas blancas, estas partecitas blancas es por el consumo de harina y azúcar. Y lo que pasa es que el consumo de harina y azúcar hace que se inflame, hace que haya inflamación y como hay inflamación pues no se ven los capilares y no hace que haya buena circulación. Entonces, hay que bajar ya la orilla y el azúcar. ¿Listo? Vamos por otra vez. Bueno, aquí vamos a seguir a tomar la prueba microescanerada. Y ya, antes de tomar el producto, vamos a mirar cómo se encuentra ella sus micro circulación. Bueno, mamá, estos punticos rojos son sus capilas. ¿Cómo los ven? Como puntos, ¿cierto? Sí. No se ven, no se ven con corto. Vemos solamente que son unos punticos rojos, entonces eso quiere decir que la forma es una forma tan normal. No es una forma normal como deben estar los capilares. ¿Listo? Adicional, no encontramos movimiento, no hay ninguno que se vea, ellos se mueven así, se les ve así como, como fluye, como el oxígeno, pero en este caso no se ve ningún movimiento, se quiere decir que su circulación es lenta. Adicional, se ven de harina y azúcar. ¿Listo? Ustedes le echamos mucho azúcar al tinto, si comen mucho pan al desayuno, todo eso se reprena en la circulación y empieza a ver estas partes blancas que es inflamación. Estas partes blancas no deberían existir, todo debería ser totalmente rosadito y deberían verse capilares por todo lado, por todo lado deberían verse y no, porque eso no estamos en contra de esta parte. Bueno, entonces. Bueno, y ahora vamos a ver aquí, después de haberse tomado el producto, 20 minutos después, vamos a mirar cómo esta se encuentra después de haber tomado el producto, después de 20 minutos. O sea, se le pusieron mucho mejor, miren, a lo que estaban. Le muestro. Mira este teñidamente. Sí. Mira a ver cómo se mueve. ¿Sí lo ven? Sí. Mejoraron bastante, ¿cierto? Muchísimo. A lo que estaban juntitos nomás, mejoraron bastante. Este tiene movimiento, este tiene movimiento, que se ve que se ha que hacer así. ¿Sí ves? Mira este, mira este, mira este. Sí. Muy fuertes. Bueno, entonces mira, los alargó. Sí. Ya abriendo atrás, alargó los pantalones, pero sí, 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 sí. Y los despertó, sí. Esto es después de haber tomado el producto de Velázquez en 20 minutos. Mamá, mira. Se los despertó. A ver quién no quiere. No quiere enfocar. Y bueno, aquí está la otra persona. Vamos a mirar los capilares de todo. 20 minutos de haber tomado el producto de Velázquez. Vamos a mirar cómo se encuentra él. También se le mejoraron bastante. Bastante. Los tenía puntitos y ahorita ya se les alargaron. Bueno. Pero aquí lo más importante es que tú hayas visto el cambio. ¿Sí lo ves? ¿Te acuerdas de la primera vez? Sí. Listo, entonces mira. ¿Qué pasó en la primera vez? No se les veían estas patitas, por decirlo así vulgarmente. Sí. Sino que se veían hacia apenas caídas como si fueran de una vez. ¿Qué hizo el producto? Te los alargó. Esa me lo ponen. Mira estengidamente este. ¿Sí ves que se mueve? Hace así. O no alcanzas a ver. ¿Ves o no ves? Tienes que seguir tomando el producto para que se muevan más ratito. Bueno, estas son las diferencias después de 20 minutos de ver tomar el producto Velázquez. Nos vemos en un rato. Bueno, saludos a las personas que están mirando este video y a las personas que van a ver este video por YouTube. Les invito para que se suscriban a mi canal. Y a las personas que se quieran realizar esta prueba en Bogotá. Estamos disponibles. Saludos. Bueno, aquí está mi tía. Bueno, aquí está mi tía.